Música Muy buenas a todos chicos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos a comentar el capítulo 1.5 del héroe precaucioso, precautoso, que se asegura siempre su puta vida. Y ahora en el capítulo 1.4, pues eso, mataron al malo, básicamente al, me saldrá, al Andet, jefe, lo mataron. Se lo cargó pero con ganas, se lo cargó con muchísimas ganas. Le dio hasta el pelo, que tío, tío. Pero bueno, en fin, tío, cada vez que miro a mi izquierda y tomo las figuras de Edward Master y yo sí que me flipan. Están todos ahí en plan, yo estoy en plan de... me muero. A ver, bueno, en fin, capítulo 1.5, lo importante. Madre mía, después de un combate muy intenso, de ver que Saiya está super mega ultra y hiper OB. Pues eso, me encantan los memes, por cierto, que hubo de Drago King, que comparan a estos niños de Drago King mierda. Y después ponen el de... ¿Os acordáis de él? Pues... Pues eso sí es un Drago King, de verdad. Venga, yo digo, what the fuck, tío. ¡Eso es mío! La vida tiene más poder. Pero en fin. El capítulo 1.5, esta dios es demasiado espeluznante. Saiya se une a Mas y él como amigos. Pero como siempre, a dios. Esta vez, después de practicar el almirador dios del ejército, Aznera, busca un arma legendaria y se dirige a la aldea Balaur. Bueno, aquí estamos viendo, para empezar, la sella, que alguien está cogiendo. No sé qué uñas son largas, sí, pero alguien está cogiendo. Vale, la diosa inútil y la diosa super OP. Acua 2.0 Pues pasemos, ya se entiende, ¿vale? Adele, Ululu, no me acuerdo lo que se llamaba, te juro. Se me ha olvidado, ¿eh? Su nombre, te juro. No me acuerdo lo mismo que se llamaba. Era... Ahí está la nueva. Andenila. Dios de la guerra, la habilidad de la espada supera a Celseus. La habilidad especial es una espada continua. Siempre está hecha girones de ropa y cabello. Invisible para la diosa. Esta también es nueva. Valkyria. Valkyria. En fin, la diosa. Ariado. Ari... Ariado? Ariado. Esta señora es, vamos, su clínica en plena. LL. Ululu, es que no se lo juego. Me quiero morir en el sueño. Vale, L. Llevemosla ya. La Magical Girl. Ya está. En fin. Qué buena, por cierto. Aquí no como hija. Cercero, yo no sé qué pasa, pero sigue deprimido. Aquí está Valkyria. Ya soy el sueño de la Valkyria. Pues son las que corren la Valkyria. ¡Valkyria! Pero prefiero a mis Valkyrias de Valkyria. Esta me recuerda, ¿os acordáis? La mala de los primeros capítulos de Watashi. Nico Wynn. La de las... La que sale Nico, ¿vale? Nico. Nico la maga. Nico ya es agua, pero en modo maga. Pues eso. Yo no he visto el capítulo aún, por cierto. Me faltan ver los de ayer. Solo. Los de ayer lunes. Son Babylone y el de Watashi. Pero en fin. Pues me recuerda a esa. Me recuerda a esa que en plan de... ¡Ah, niñas! ¡Ah! Y en plan de... En fin. Pues eso. El deo está aquí cerrándole con... ¿Cómo se llamaba el otro Drago King? ¿Cómo te llamabas, men? Puré. 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 Pur... No me acuerdo. En fin. Aparece otra nueva que es como una... ¡Wow! ¡Wow! Es el de Dios a fuego, parecen día. Eh... Pues... ¿Más? Se llamaba más. Mira, me da un guan. Lo siento. Es que a veces se volvía mal. ¡Ristarte! ¡Ristarte! ¡Muy bien! ¡Aquí se llama que no se llama! ¡Aquí se llama! ¡WTF! Esto no sé qué es. Yo sé que... Que... Reptiles. Aquí la valentía que está cogiendo a... A la cerilla. Te parece en plan de... Te crees muy chulo, ¿eh? Sabes que te va a reventar el sello. Lo sabes. Pero en fin. Vamos a ver el avance. Así que dale y disfrutad. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! En el congoto es el tiempo que no escucho. Esto lo entiendo, y esto no. ¿Puede ser? No lo he visto, porque ayer lo pude. En fin. Seguí aquí, como siempre, pensando en su estrategia. Acua, es que es Acua, es que es Acua, a mi no me jodáis. Bueno, aquí estamos viendo a Masha y a L. Se han unido, bien, viva. Aquí el tercero está acabado. Vamos, SIGSAO. De esa fuego, que guau, estoy flipando. Aquí, pues, la empanada a la distarte y se han golpeado con la valquíria, y ya sabéis como son las valquírias. Que van a partir de madres. Bueno, aquí aparece ya la otra. Que buen harem tienes, eh, seria, de diosas. Sobre todo la otra, no la Acua 2.0. Bueno, aquí vemos aquí como una especie de Blue. No sé. Pero tiene cara en plan de... Pervertido. Así que, ahora sí. Pues nada más, vale. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!